Bien, en realidad nos han realizado la Subsecretaría de Niñas, Adolescencia y Familia un pedido de informe sobre la situación de lo que es chicos en situación de calle lo que abarca la problemática del trabajo infantil. ¿Cuál es la situación de los chicos en la calle hoy en día? En realidad nosotros venimos abordando esta temática desde el año 2006 en un proceso de largo recorrido. La situación actual es que tenemos de manera permanente 17 chicos en situación de calle. Situación de calle se explica que no están viviendo en la calle sino que tienen familia, tienen domicilio y vuelven en algún momento a su hogar, retornan a su hogar. Ha aumentado hace dos años aproximadamente el incremento ha sido en términos de la población de adultos. Tenemos hoy una franja de los 16 años en su mayoría hasta los 44 años de edad. De manera permanente hay 17 chicos que están en esa situación. La mayoría con el secundario incompleto, lo que uno busca en el abordaje que se hace, que es individual, familiar y comunitario, es que retornen a la educación formal. Es una problemática bastante compleja de abordar porque para la familia esto no es un problema, con lo cual hay que problematizar constantemente y viene con características generacionales de haber trabajado en la calle, con lo cual el niño o el adolescente se convierte en el proveedor de la familia a nivel económico. ¿Cuáles son los semáforos? Exactamente. El mayor foco en nuestra ciudad es en el semáforo que está al frente del supermercado Bea, en Banda Norte y en la avenida Sabatín. Esos son los dos focos más grandes. Hablamos de un trabajo complementario, en conjunto con la CENAF de la provincia. ¿Cómo se viene dando esa cuestión? En realidad ellos no abordan la problemática ni en términos de prevención ni promoción de derechos ni tampoco la asistencia en la situación de calle. Ellos reciben los informes nuestros sobre las situaciones más extremas, por ejemplo, dos niños que hemos abordado en conjunto que también tienen, más allá de la situación de calle, discapacidad y consumo problemático de sustancia y por ahí colaboran en lo que es la inclusión cuando hay que institucionalizar al niño. Pero no abordan la problemática desde ningún término. ¿Deberían hacerse cargo? Exactamente. En realidad la municipalidad debería hacer el nivel 1, que es la prevención y la promoción y ellos deberían hacer prevención, promoción y asistencia y no están haciendo ninguno de los tres niveles.